Sin cesar el tiempo pasa, yo no sé por qué será Y ahora cuando yo te veo, ahora te recuerdo mal Y así va pasando el tiempo, y yo queriéndote más Yo no sé lo que sucede, que no puedo soportar Dios mío, dame paciencia, para poder soportar Este amor que yo te tengo, que yo lo quiero olvidar Sin cesar el tiempo, algo pasó Sin cesar el tiempo, cosita buena, ya todo pasó Sin cesar el tiempo, algo pasó Qué triste, todos dicen que estoy, que siempre estoy hablando de ti Sin cesar el tiempo, algo pasó Sigue pasando el tiempo, mamita Sin cesar el tiempo, mamita Sin cesar el tiempo, algo pasó Hay de todo tiempo que disfrutamos este amor y ahora me queda dolor Sin cesar el tiempo, algo pasó Yo lloro por ti, tú lloras por mí Porque todito pasó Sin cesar el tiempo, algo pasó Sigue pasando el tiempo, algo pasó Sigue pasando el tiempo